Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega y Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto y los mejillas en Vega y Baja, que gocen Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Gracias por ver el video.